¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saca uno! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Se ve el hilo como uno! ¡Sacamos! 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 ¡Ay, no! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ey! ¡Es cuando yo diga! ¡No! ¡No hay nada! ¡Venga pa' el hilo! 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 ¡Gracias! 1, 2, 3 ¡Echale, compadre! ¡Echale! ¡Gol! 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 ¡Arriba los rudos! ¡Juta! 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 ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Gol! 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 ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¡Así, todito, todito! ¡Así, todito! ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 Espérate, 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 no la puedes pegar. ¿Por qué? ¡Iso! ¡Eso! ¡En fe! ¡Que perra! ¡Que perra! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A la puerta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pregúntale, refugiés! ¡Uno! ¡Dos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Uno, dos, tres! ¡Tercera palmada!